¿Qué han sido estos meses, luego del diagnóstico? Muy duro. Sí. ¿Qué ha sido lo más duro? Que yo no puedo esperar. Que tanto. Estoy... Me ha pasado. Ok. Sí. Tienes. Y mucho dolor. Sí. Mucha... Voy a cambiar de posición mi teléfono porque siento que no estoy captando casi auto. Quiero... ¿Testorba ahí? ¿No? Bueno. Cuando nació tu hija, ¿qué significó para vos cuando ella nació, cuando fue a ella? No sé. 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 Eh... ¿Cuánto peso has perdido? ¿Tienes idea? Pesas... Pesas... 146, creo... Pesas menos de 100 ahora. No. ven que si empezarás ahora si si que llamado le harías a la gente que necesitas vos o con que crees que la gente te puede ayudar como te puede ayudar la gente necesito que me ayuden porque nosotros vamos a la cocina de la pesca no me lo quieren y hay mincer no me pueden sacar que aleja ha venido el mince aquí no no tenes visitas así como tal del mince no solo lo de aquí esta como de que no temes por la salud de tu hija si que cual es tu amor con la nana? que cual le haría alivio? a mi que me sanan mis hijas para poder ser para poder mi hija mi hija y mi hija como ha sido que te diagnostiquen después de tu mamá? que me dieron que me dieron unas calenturas muy fuertes se me quitaban y se me pusieron las piedras así las manos todas hasta que mi mamá decidió llevarme a los me llevo y me llevo y y el doctor cartero me gustó cuando llegamos mi hija me encantó llegar ahora te vemos unas llagas cuando empezaron a salir esas llagas? como no no se no se sabe a que se beben? te han dicho que se beben? no se dicen que por la infección pero ningún médico te las ha visto? no necesitan ayuda con alimentación? sí ok el llamado que le harían a los televidentes que a quienes les vamos a contar tu historia que les dirías para para que te ayuden? que nos ayuden somos solas somos pobres no podemos trabajar pero eso tenemos que ayudar ok